Presenta Cabo Lorenz Propiedades. A tan solo 4 cuadras de Plaza España y 5 cuadras de las playas de La Perla, encontramos este excelente departamento de 4 ambientes con dependencia de servicio, todos a la calle, con amplios balcones y vista panorámica. Consta de amplio living comedor con pisos tarugados de madera y balcón corrido, muy soleado por ser un piso alto. Cocina separada con barra desayunadora, lavadero separado. Toilet, habitación de servicio con subaño, 3 habitaciones con pisos de parquet, la principal en suite con vestidor y baño compartimentado. Baño completo. Además, cuenta con dos cocheras, una cubierta y la otra semicubierta. Baulera, calefacción por radiadores. Doscientos cuarenta mil dólares, orden de venta. ¿Quiere ver más imágenes? Auspicio este segmento Cabo Lorenz Propiedades. Comuníquese al 451-7660. Comuníquese al 451-7660.